Nuevamente aquí George Boy Con motivo de la Navidad Que es una época del año Hay una canción que dice The most wonderful time of the year Pero realmente es la mejor época del año Se dicen tantas cosas en esta época Pero habría que ver Si realmente las estamos llevando a cabo Yo contribuyo con mi canción Y ahorita les traigo esta guitarra Que me acaba de heredar mi madre Con esta guitarra mi padre ya falleció Y vamos a usarla para este video Esta canción es para alguien que tiene Un ser querido Pues en otro lado En otro país En otra ciudad En otra región Yo mismo ahora tengo a mis hijas lejos de mí Pero ahora con la tecnología Con el internet Caray Que maravilla Los puedo tener más cerca Pero imagínense antes Only in my dreams Como dice la canción Dice así Con esta guitarra que me heredara mi padre Con la que él tocaba Se ponía a tocar todos los días Vamos a poner esto que dice Sí, vamos a cantarlo I'll be home for Christmas If only in my dreams I'll be home for Christmas You can come home for Christmas Please have snow on mistletoe Unprisoned on the tree Christmas Christmas He will find me Where the loan I click I'll be home for Christmas I'll be home for Christmas Even in my dreams Ahora vamos a cambiar Ahora vamos a cambiar de guitarra Miren qué bonito regalo La verdad Que ha sido maravilloso Y Vamos a usar esta La tecnología I'll be home for Christmas I'll be home for Christmas Even in my dreams I'll be home for Christmas I'll be home for Christmas You can come home for me I'll be home for Christmas I'll be home for Christmas que bonita canción cuando estamos lejos y los familiares no están cerca de nosotros pero los extrañamos es un momento para recordarlos I'll be home for Christmas hear the long light dream I'll be home for Christmas even in my dream I'll be home for Christmas you can plan on me I'll be home for Christmas be home in my dream feliz navidad y año nuevo 2016 son mis mejores deseos George y Boy para todos ustedes son mis mejores I'll be home for Christmas I'll be home for Christmas Gracias.